Música Compartamos algunas de las portadas de los diarios de circulación nacional y otros extranacionales Veamos la portada del periódico El Caribe a ver que nos entregan sus titulares en el día de hoy El Caribe nos entrega las siguientes notas El presidente inaugura tres obras comunitarias en Barahona En nota de economía, el Banco Central inyecta 150 millones de dólares para defender el peso Valdés Alviso descarta que la extensión de las medidas de austeridad frenen el crecimiento económico Dijo ayer que respetaba la postura de los economistas que opinaban de esta forma Pero que él no compartía esa opinión En el Congreso el Senado convierte en ley el sistema 911 También aprueba la emisión de 500 millones de dólares en bonos Y modifica la ley que crea el Ministerio de Energía y Minas La modificación de la ley fue en virtud de darle un periodo de cinco años De algunas atribuciones que son propias de la CDEE en estos momentos Y iban a pasar a ser a través del nuevo Ministerio de Energía y Minas Y estos cinco años para darle la oportunidad, dicen los legisladores A la CDEE, determinar una serie de procesos que ya ha iniciado En términos energéticos En el 911 estaba revisando que contempla la compra de diferentes ambulancias Camionetas, material de emergencia En equipos de emergencia Hay que ver uno, cómo son asignados Dos, cómo son mantenidos Y tres, quién supervisa Y le da seguimiento a la utilización de esos equipos Y vehículos Yo decía que prefería realmente un 911 Donde estuviéramos preparados Aquí hay comunidades que no tienen ni siquiera un hospital cercano Y eso es un problema Como siempre se va a iniciar La realidad es que se va a hacer En Santo Domingo y Santiago Y uno se queda a veces preguntándose si ese es el país No, pero no tan solo eso Estaban comentando ayer incluso Que en una primera etapa Era pagado por el gobierno El gobierno iba a sustentar el programa Pero que después había que buscarle los fondos Y usted sabe dónde están los fondos En el bolsillo suyo y mío Y de todos los dominicanos Continuamos con la portada del periódico El Caribe Dice que los altos niveles de criminalidad Disparan compras de cámaras de vigilancia Cada vez son más las personas Que se inclinan por este dispositivo de seguridad Para firmar acciones delictivas Bueno, usted sabe qué no me gusta a mí Honestamente La cantidad de organizaciones de seguridad Privada que existe en nuestro país Y la gran mayoría son de militares O ex militares Policías o ex policías Estamos hablando de casi todas Por no decir todas absolutamente Un conflicto El que no es de un ex general Es de un ex funcionario Pero siempre hay una ligazón muy fuerte Con antiguos militares o policías Yo creo que ahí hay una parte Una de las cosas que hay que poner controles Y que no las haya hoy en día El PLD es un proyecto Que tiene que estar al servicio del pueblo Dice Temisto Clés Montaz Diablo Ha hablado No dice que tiene No que está No está hablando mentira Y él está pensando eso Déjeme leerle esta nota En foto de portada Hayan tres hombres muertos Policía Nacional investiga Se trata del caso De Yaguate en San Cristóbal Donde la policía científica Recogió evidencias En el lugar donde fueron encontrados Tres cadáveres Incluyendo un miembro De la Policía Nacional Está jodona la cosa Y finalmente Grupos reclaman al procurador Identificar a los jueces corruptos La Convergencia Nacional de Abogados La Alianza Dominicana contra la Corrupción Y la Asociación de Jueces y Juezas Le piden pruebas De que hay magistrados sobornados Por el narcotráfico Le están adobando la píldora Al procurador Yo ciertamente Como le dije No estoy en desacuerdo Que él haya hecho el comentario Me parece apropiado No está mintiendo Pero Yo creo que si Si él sabe que esa es la situación Y él sabe que eso es lo que se está dando Él tiene la potestad De empezar a trabajar Para limpiar eso Entonces Como yo hago la denuncia Pero me lavo las manos Bueno Y esos grupos Están perdiendo el tiempo Ellos saben Ellos saben Que es lo que le están reclamando Al procurador Tengo otra teoría Pero Ellos saben bien Bueno Que es lo que están reclamando Vamos a compartir Algunas de las notas Que en el día de hoy Nos trae El matutino El día El matutino De la avenida San Martín Está compartiendo En su Principal Portada El subtítulo Novato impresiona Jordano Ventura Mostró su potencial Como lanzador En debut Con Kansas Más de 600 mil motores Serán dotados De placa Con código digital Para identificar dueños La verdad que uno Se siente Cuando esta gente Se pone a hablar Todas estas pendejadas Código digital Para identificar dueños Basta con que usted Coja Y le quite la placa Al motor Cuando ya no puede Identificar ningún dueño Y aquí las placas Son muy fáciles De De quitar Del motor Y La verdad que Se ponen a gastar Dinero Y pendejadas Haciendo una serie De rejuegos Para joderle la vida Más a uno Dios mío La dirección general De impuestos internos Deducirá gastos médicos De impuestos Guaracuya Félix Puso al tanto Al colegio médico Dominicano Se prepara El proyecto Que modificaría El código tributario Para permitir Ese beneficio A los contribuyentes Ese beneficio Pero no le dice Que ya ha notificado A los pequeños negocios De que a partir De enero Van a tener Que Óyeme El suplidor Guaracuya Póngame a mí Como suplidor Van a tener Que tener Una impresora fiscal En todos los negocios Salones de belleza Librerías Absolutamente Absolutamente todos Esos negocios Que antes No pagaban La totalidad De impuestos Ahora van a tener Que pagar impuestos Hasta por una fotocopia De una De cualquier documento Una fotocopia Usted va a tener Que pagar impuestos Por eso En consecuencia Una fotocopia Ahora no le podrá Costar Como cuesta En algunos lugares Los más baratos Un peso Habrá que agregarle A eso El impuesto Más los gastos Que se le Se le añaden En el salón de belleza Lo mismo O sea Se insiste En cobrarle Al chiquito El garocu Ya sabe Donde que tiene Que cobrar Esos impuestos Al chiquito Al dueño De salón Que mal vive Mal pasa Al dueño De la pequeña Librería Son las Las pendejadas De los gobiernos Noticia monetaria Dice Banco Central La firma Dólar Ha bajado 60 puntos El Banco Central Ha inyectado 150 millones De dólares Para estabilizar La cotización De la moneda El caso Duquesa Alcalde De Santo Domingo Arriba En un acuerdo Se reunieron En procura De aunar Esfuerzos Ante la crisis Del vertedero Y foto De portada Del día Consternación En Yaguate El hallazgo De tres cadáveres En el municipio De Yaguate En la provincia San Cristóbal Generó preocupación Entre sus Habitantes Entre las víctimas Hay un sargento mayor De la policía Y el conductor De un camión Que era bien conocido En el lugar Entre otras Son estas notas Compartidas Por el matutino El día Veamos que nos trae La portada Del periódico El diario libre El gratuito De la ciudad Capital Nos entrega Las siguientes Notas En su portada En el día De hoy Su principal Titular Habla del problema Del vertedero De Duquesa Y los alcaldes Del gran Santo Domingo Se pusieron De acuerdo Y están hablando De que hacer Para resolver El problema Arribaron A un acuerdo Pero usted No me va a creer Que es lo que Quieren Específicamente Dice Alcaldes Gran Santo Domingo Se apoyan En Danilo Para salir Crisis Tuquesa Pidieron cita Al mandatario Para tratar El acuerdo Al que arribaron Ese es el plan Que el gobierno Central Les resuelve El problema Y lo malo Es que entonces Ahorita Les resuelven El problema Y así mismo Como lo Hacen los alcaldes Del gran Santo Domingo Empiezan a hacerlo En friolera Uno por uno Los alcaldes De todas Las otras Provincias Y municipios En nuestro País Porque es lo Mismo Que se ha filtrado Se ha colado Que quiere hacer Gilberto Cerulla Aquí en Santiago La gran Irresponsabilidad En noticias Matan dos En balacera En San Francisco De Macorís La embajada De los Estados Unidos Abrirá nueva sede En febrero Piden Piden a DNCD Y Policía Nacional No publicar Fotos presos Eso Lo pidió ayer El procurador En un comunicado Que a los arrestados No los No ofrecieran fotografías A la prensa Hasta que no fueran Debidamente condenados Y que tampoco Dijeran El peso O la identificación De X Droga O X De comiso Sin que Inacif Haya certificado Que era realmente Lo de comisado Tengo sentimientos Encontrados En cuanto a eso Eso es lo que dice La ley Entiendo el por qué Estoy muy de acuerdo Con lo de La droga Lo del de comiso Pero Bueno Ya veremos Cómo se maneja Es la ley Policía cree Que el triple crimen De Yaguate Fue ajuste Cuentas Ardón pide Dice Perdón Bonos cumplen ley Senadores niegan Versión Ardón me está diciendo Que La emisión de bonos Está estipulado Dentro de las leyes Que no hizo nada ilegal Y en foto de portada El conde se queda Sin negocios Apertura de grandes plazas Poco a poco Deja sin clientes La emblemática calle Entre otras Encontrará estas notas En el diario libre Compartamos Lo que hoy Nos trae En su portada El matutino El nuevo diario El matutino Tabloide De la avenida Francia En el sector Don Bosco De la capital Está compartiendo Importantes notas En su edición De la fecha Dice Amarante Vareta Afirma Presidente Medina Dará revolución En materia educativa ¿Por qué no se ponen ¿Por qué no se ponen A trabajar y dejan Estar hablando Tanta pendejada? El ministro de educación Carlos Amarante Vareta Afirmó ayer Que con el lanzamiento Del pacto nacional Por una educación De calidad El presidente Danilo Medina Está motorizando Una revolución En la educación Dominicana Porque abarcará A profesores Estudiantes Y a la familia Dominicana Siempre como no sea Como no sea La revolución De Leonel Fernández Senado aprueba Bonos por 500 millones De dólares Convierte en ley Sistema 911 Y aprueba La reforma A la ley De mina Suman 14 Fallecidos En Santiago Por dengue Víctima más reciente Fue un menor Pero Aquí en Santiago Temporalmente O sea Duró apenas Unos 40 50 minutos Vino desde Moca Arodón Aclara Emisión De 550 Millones De dólares En bonos No contó Con garantía De concesión Sánchez Roa Dice Arodón Emitió Bonos Violando La ley De valores Y concesión Encuentran Tres cadáveres En camioneta En San Cristóbal Entre ellos Un sargento De la policía Nacional Jefe De la policía Nacional Encabeza Investigaciones Crímenes En Yaguate Pro Consumidor Dice No se justifica Incremento A precios De pollos Y huevos Patronato De lucha Contra la lepra Cambios Y perspectivas 50 años Después De una obra De amor Entre otras Son estas notas Compartidas Por el nuevo Diario De la fecha Hagamos un breve Recuento En tres periódicos Internacionales Veamos su portada Hay algunas informaciones Muy interesantes Que compartir En el día de hoy Tomándole el pulso A las portadas Precisamente De estos diarios Que tienen incidencia En comunidades Importantes Donde hay Muchos dominicanos Y dominicanas Residiendo Vamos al diario La prensa De la ciudad De Nueva York Que el diario La prensa De la ciudad De Nueva York Tiene en su portada Hoy Una historia Sobre Los La renta El alquiler De diferentes Apartamentos En esa ciudad Específicamente En el condado Del Bronx Entonces Se le está Aumentando Todo el precio Sin ni siquiera Avisarles A los inquilinos Varios latinos Afectados La historia Cuenta El caso De una dominicana En específico Diciendo Precisamente Las vicisitudes Que está viviendo Esta señora Así que Están teniendo Este problema En la ciudad De Nueva York Con el alquiler Y como están siendo De manera indiscriminada Aumentados los precios Sin previo Aviso